bienvenidos amigos a un nuevo vídeo miren nos venimos hasta la canoa isla de hoy nos ha agarrado solo de punchar está muy caro el punch ya vamos a ver qué agarramos ahí anda la iris con nosotros la trajimos hoy a que le venga a dar comida a los ancudos miren cómo andan ya vamos a ver aquí cuánto y cómo están de hondo los 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 punches de tantos y ahí está una gran rajizota hasta tiembla la tierra no sirve zapalita de raíz esta vez quebrálamos ahí está el palo esperate ya vamos a ver vamos a ver no papá aquí no vamos a aguantar mucho dos punches uno cada uno ahí está una raíz no me están a fregar las raíces no me están a fregar las raíces están a fregar las raíces y acá va otro pues otro que no haya raíz más arriba muy arriba no hay raíces por favor y vos amor cómo estás ahí como aquí ya está llegando está trabado de los ancudos también hay raíces sí aquí está sí tamaño de raíz miren hay pocos ancudos que anda allí aquí aquí el dengue podemos llevar un ratito lo sentimos y ahí ya nos acercaron a nosotros quizás no les gustó la sangre de nosotros está un poco difícil aquí la sacada entonces pero pero vea que hay en el espino nada de raíces así gruesas creo que aguanta pocos no es que no se van a aguantar yo no los aguanto tal vez más allá no hay tal vez creo que me estás llamando aquí pero no sé dónde está la cueva aquí está a dónde ya vamos a ver cómo está vea dónde está en la ropa anda uno miren ahí están los finos pero ahí está el agua no, el hoyo no sé cómo quedan ahí se paran en uno en la ropa ahí está el agua sí ya vamos a ver si se saca un cusuc un cusuc no mire que está bueno está bueno también sí vamos a meterlo no ve ese punch ahí está moviéndose ah ahí está moviéndose sacarlo de un solo estamos yo ando pero ahí estás de caja tal vez por aquí este es que le escarpé para allá para meter la cabeza pero ahí está nomás pero se está moviendo gente es que mucho le ha movido este jamuel escarbales eh algo rápido para allá ya vamos a ver amigos si vamos a a poder comer el aiguaste con punch si no no vamos a comer todo el aiguaste va a tocar prefiero comer el aiguaste que meten las nalgas pican vos aquí hay pieceros nalgueros aquí hay de todo miren ahí me trabonean miren en una estaca que veníamos que venía así de lado así de lado así ve así ve como ve así, así los cuatro lados va y te daba mira jamuel cuantos tiene y fíjate que hay ahí fíjate para que no andamos fósforo y ahí van rápido pero no dijo que todavía no había sentido no, que es solo ponerle la pata vamos a ver que agarramos le vamos a mostrar cuando ya ya agarramos el primero porque veo que está un poco difícil sigan viendo amigos vean, aquí viene el primero ya vamos a ver se nos va, se nos va amigos que se yo aquí le toque a la silla pues tan pachitos no tan tan hondo pero ya no lo siento yo casi yo traje está fresquito una, una como me voy dijo que aquí digamos que van unas 20 docenas ahí está ya el primero está el primero pero ya los ancudos se están calmando ya veo yo para que hagan todos reunidos no, yo ya no lo siento ya vamos a ver si hayan más más adentro está otro está otro está otro por ahí sí, ahí está otro no, más adentro por un lado seguro que está mal no es? sí, esa más no es no, vas a tener un cuerpo para que no me deja para acá para acá para un lado quítatelo quítatelo para darte la camisa para ahí dos no, hombre ahí nomás lo alcancé yo con esta no, hombre no, hombre mira ¿qué trajiste? no, porque esto con esta mano se tiene que jalar a ella aquí arriba estamos no te creo ya vamos a ver yo creo que es raíz dos uno para vos uno para mi tres oh, ahí está va a quedar raíz pero ahí está después de ahí ahí está si, cargando si, cargando este aquí nomás está, solo hay que hacerle cabecera ya va a sacar otro vamos con la tenada y en paquitos ya van dos treinta y seis que agarremos así como está está bueno sí allá vemos el cholo que dijiste ya no estamos sintiendo casi los ancudos para ir un poco pero vamos a aguantar los que están pachitos sacamos esa pa la vamos a ver si sacamos de otro creo que han encontrado otro pero si están con todos los ancudos de todo la hiciera menos de punchero aquí está aquí está perro amigo de hondos que están y te rayas todo con las raíces hay una herida casi una raspón que se eche ayer pero pero aquí como está más o menos estaría bien que no hubieran tantos ancudos es lo que desespera sí hasta los echamos lodos y todavía hasta el lodo los traspasas no la bueno me está Es que a veces en una cueva ya es hasta 3 Métela en la dos ¿Quieres meterle en esta? Mira en la cueva Miren gente Fíjense que salimos corriendo Porque había una colmena ahí No, yo no Yo ya no voy ahí Vieron como salió En carrera y nos dejaron atrás Mira me estaba echando yo Un mango Venía muy Una colmena Y ya lo saltaba De cerca Si nos pica una Señales ahí Ahí está Vamos a tener tiempo Voy a guardar esto Vámonos porque Así es algo Allá vamos a ordenarlo No se va a salir el agua Vieron como está ese volado ahí Está Está perro Ahí estaba Allá estaba en el volado Ahí donde estuvo haciendo el cabo Samuel Vieron que Este Samuel Este mollo dio una gran mentira Baja Samuel No, pero una colmena Lo acabo de perder La cati ya está en los mangos Ya vamos a ver La tierra me La tierra me metió en los mangos La cati La cati es lo Lo dulce de los mangos Que la seguían las avispas No Pero por lo menos Dos, dos, dos Nos agarramos Vení, échale Hasta ni puedo Ni las puedo Ni la vez Son tres, dos, ni la vez Son tres, ni la vez Son tres No, vete a perro Estos tres poladitos Los voy a saborear Porque son un montón Hasta de la uña Le vas a arrancar la carne Ya we Yo creo que hasta lo voy a mandar a moler Para comer No, no, no es mucho trabajo No, no, no es mucho trabajo 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 Ay, madre No, no es que me agarró la pata Un chiribico No, es que se le Y sin uña Para hacerle esa muerte Y el otro Para hacerle Para hacerle Y el otro Para hacerle Yo lo que quiero Es a ti la No te gusta No, no es la pena Yo voy a comer No, vete a perro Este bolado No, pero que ya ve Estaba bien fácil Yo le dije Corra Le dije yo Cada quien salva su pellejo Deje la llena Deje el volcón Acá hay que pegar carrera Los mangos Le regresan Y mollas A recoger A ver qué Todas las cosas A recoger la llena Y el que le está Donde nada recogió Me lo paso llevando Este mollas Este bolado Es el de ver espantado Sí, no Aquí me pico Aquí me pico Dame mango Para el gusto Yo te voy a dar Y el spray Bueno, que aquí Nosotros más ¿Tenés? Mira papá Si nos agarres El cachimbo de vista No sé si te da ¿Qué haces? Más que nosotros Acá ¿Y el spray, Cati? No No No, y déjalo No, me vamos Vamos a hacerlo Y los otros dos Te apuesto Que allá Habiéramos agarrado No, ahorita Ya andábamos Unos cuatro Cinco ¿Está más tranquilo? No, creía Sí, no, creía Ya, pues Más que le debimos Arruinar la pala A la pata No, no, no No, no, no 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 Te lo digo Más que venden palos de pala Aquí ni que me paguen vengo No A un Felipe La canoga era La canoga Si te vino mi acuerdo Le vamos a ir a la canoga Que me paguen El viaje no ven Y a dónde queda la canoga No sé dónde es eso Quiero acordar Ya íbamos a la bronchoja De nosotros Yo vine a la canoga Cuando estuviera Que este muy Lo dio una gran guay pira Dame agua Dame agua Dame agua ¿Cómo dijo Samuel? Sí ¿Cómo dijo Samuel? No, dijo Si ahí Colmena dijo Y los dos sacos El más de San Cudal Papá Que lo deja uno Tonto Vamos a ir a bañar Por lo menos A LEMPA La chelera Estaban picando Las avifas Y pone a mí Y va a venir en carrera Vamos Le dice Y ni yo Para tragos No hombre No cregués Que a vos te ibas a dar un poquito Que no solo a mí Me iban a picar Ustedes ni vieron el cerco No borras por ahí Y yo me quedo parada No sé que me las avifas ¿Y por qué está yo corriendo? Porque me estaban siguiendo todavía Es que estas alumnas Dejan echar un repelente No hombre Ahí les he estado regando Es que el chelera se puso a regar así Vos te puse a regar Ah Ustedes allí No Pero está perro Vámoslo Y como está haciendo viento Sí Vámoslo Vamos a dejar hasta aquí Y nos vamos a volver Los vamos a dejar hasta aquí Hasta el nunca jamás Aquí le vamos a llamar El nunca jamás Nunca jamás Vamos a volver a regresar aquí De la carretera De ¿Cómo se llama vos? De San Marcos Lempa Está como a 40 minutos para adentro Allá por la canoa Y ahí más para adentro No hombre Aquí se llama el nunca jamás No le recomendamos No 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 Aquí a la canoga No Así es que Sí No hombre Ya los vamos entonces Gracias por vernos No se olviden compartir Suscribirse Ahí vamos a bajar En un lago Y les vamos a grabar Ajá Vamos a ver si los metemos a bañar ahí Porque andamos todos los dos Miren Así es que Vamos a ir a ver si los bañamos ahí Un estero A ver si no los muerde un cocodrilo Las patas Que va a ser lo peor Así es que Gracias No se olviden compartir Suscribirse Llevamos 3 docenas de punches Y nos vemos Hasta la próxima Saludos ¡Gracias!